A continuación vamos a hablar de las palabras de Karim Benzema sobre Leo Messi, veremos cómo convencieron al crack de Rosario en Argentina para que finalmente se quedara en París en estos partidos que vienen de selecciones nacionales. Y hablaremos también de una anécdota de Messi en su regreso a los campos de fútbol que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y es que el mismísimo Benzema ha tenido que salir en defensa de Leo Messi en Francia. El Parque de los Príncipes será el primero en abrir las puertas para la eliminatoria del Champions entre el París, Saint Germain y el Madrid. Benzema no se perderá la cita salvo una catástrofe por lo que de ello y de mucho más habló en Telefoot. El delantero lleva 13 temporadas en el Real Madrid, un tiempo que le ha dado para conseguir récords y meterse de lleno en la historia del club. Benzema siente el Madrid como si fuese su casa. Madrid lo es todo para mí. Me he convertido en un hombre aquí y me siento como en casa. El estilo de vida es perfecto. Cuando llegas a un club como el Madrid, no piensas que vas a estar 15 o 20 años porque piensas que te gustaría ganar títulos lo antes posible comentó. Una de las cosas que más motiva al francés es el apoyo incondicional a la afición. Ver a la afición coreando mi nombre antes del Balón de Oro, cantando mis cumpleaños, son cosas que me emocionan y me empujan a seguir demostrando cosas. Eso sí, cuando lleva el brazalete se pone serio para dar ejemplo ya que para él llevarlo es algo excepcional. En cuanto al Balón de Oro y a las votaciones, Benzema le dejó un recado al equipo. El Balón de Oro para mí es alguien que marca, que hace marcar, que está presente en los momentos difíciles. Es muchas cosas. No solo ganar trofeos, pero no soy quien da el trofeo. Charlando sobre los octavos de final, Benzema defendió a Leo Messi cuando le preguntaron sobre su falta de adaptación y su poca influencia a nivel de los goles en el Paris Saint-Germain. Messi solo necesita un tiempo de adaptación. Mira lo que hace en el campo. De todas formas, no se puede criticar a un jugador así. El que critique a Messi es porque no entiende nada de fútbol en realidad. Se mostró contundente Benzema. Será un cara a cara entre compatriotas. Benzema ya admitió que le hubiera gustado enfrentarse a otro equipo, aunque afirmó que el Madrid está preparado. Va a ser especial enfrentarme a Mbappé. Veremos qué pasa porque él quiere ganar y yo también. Nos hubiera gustado enfrentarnos a otro equipo, pero estamos preparados. Acabó. Por tanto, estas son las palabras de Benzema sobre un Messi que finalmente no acudirá a los próximos partidos internacionales de Argentina. Y vamos a ver ahora cómo convencieron a La Pulga para que se quedara en París. A lo largo de este lunes, los jugadores citados a la selección argentina irán atravesando el portón de ingreso al predio de la AFA en Enceiza. Pero faltará el emblema El Habitué, el habitante casi fijo del complejo desde 2004. Cuando fue convocado por primera vez para un amistoso del combinado sub-20, Lionel Messi. Después de lo que significó el título de la Copa América con la albiceleste, con pasaje asegurado para el Mundial de Qatar, quedó liberado de sus obligaciones con el conjunto nacional, aunque para el rosarino no son precisamente obligaciones. Como sucedió en el torneo continental, cuando no faltó a un partido de Argentina e incluso jugó lesionado la definición ante Brasil, igual que en la última doble fecha de eliminatorias, cuando entró ante Uruguay y fue titular de la verde-amarela, dando ventajas físicas. El capitán quería estar ante Chile el jueves 27 en Calama y Colombia el martes 1 y 2 en Córdoba. No contemplaba la chance de ausentarse, sino lo hacía antes cuando los resultados le rehuían tras cuatro finales sin suerte, menos ahora cuando abundan las sonrisas y el consenso con el que cuenta entre los hinchas es unánime. ¿Cómo consiguieron entonces en el seno de la selección que aceptara descansar luego de contraer COVID-19 y de verse afectado por varios días, al punto de recién este domingo consiguió sumar minutos en el 4-0 ante Reims, en el que aportó una asistencia? A diferencia de lo que piensan todos, se resolvió a último momento, le subrayó a Infobae una fuente cercana a las decisiones. Y el encargado del diálogo directo con la pulga de 34 años fue el entrenador Lione Scaloni, más allá de su buena relación con Walter Samuel, el ratón Ayala y Pablo Aymar, los ayudantes de campo. El gringo apostó un paquete de argumentos para apuntalar su postura de que en esta oportunidad no valía la pena arriesgar. Le ofreció como razones que no jugaba desde el 22 de diciembre, que había estado 12 días entrenándose diferenciado porque había presentado un cuadro de coronavirus sin síntomas y algunas secuelas, y que era preferible que se pusiera en su club, ganando minutos sin perderse prácticas y sin viajes de por medio. Así y todo, conociendo la postura del astro Scaloni, quien tenía previsto dar la lista de citados el lunes 17 de enero, estiró el plazo hasta el miércoles 19, siempre dándole margen a la ex figura del Barcelona. Más allá de algunas declaraciones de Leonardo, director deportivo, pasó más tiempo con la selección que con el PSG. La relación entre la dirigencia de la AFA y de las instituciones francesas es buena. Además, el delantero tiene por contrato su determinación de priorizar a la albiceleste. Si hubiera viajado a la Argentina, no hubiese hecho nada improcedente. Pero aceptó la propuesta de Scaloni y compañía con una certeza. En las próximas fechas, ¿va a entrar sí o sí? aseguró la misma fuente. Se refiere a los cruces de cierre de eliminatorias ante Venezuela como local y de visitantes frente a Ecuador pautados para finales de marzo. Mientras tanto, el director técnico formado en New Wales evaluará alternativas tanto tácticas como en cuanto a nombres para delinear un plan B pensando en alguna ausencia eventual de Messi en los platos fuertes como puede ser la Copa del Mundo. Paulo Dybala luce un paso adelante para oficiar de la pulga más allá de los malos trances que debió atravesar por cuestiones físicas en los últimos tiempos. Y el Ángel Correa de gran presente en el hoy regular Atlético Madrid de San Diego Simeone. Más allá del peso que conlleva reemplazar a la bandera del equipo, ambos pelean por un lugar de la nómina de 23 hombres para Qatar. Se trata de una oportunidad que, lo saben, no pueden dilapidar. El calendario por su parte puede brindar una situación por demás particular. El lunes 31, el Paris Saint Germain se medirá ante el Niza por los octavos de final de la Copa de Francia y allí podría jugar Messi al mismo tiempo que, a 11.000 kilómetros de distancia, la selección que lidera se encuentra concentrada pensando en el duelo ante Colombia que él verá por televisión. Todo sea para que recupere su mejor versión física en el año del Mundial, aunque si era por él, su avión privado ya lo hubiera depositado en el aeropuerto de E6. Vamos a hablar ahora de la foto que se ha hecho viral de Leo Messi en este último partido del argentino de Galecuno. Si bien el Parque de los Príncipes no lució colmado por las restricciones imperantes en la mayoría de los estadios europeos por el tema del COVID, el retorno de Lionel Messi a las canchas tras su afección y todo lo que conllevó los festejos de fin de año provocó impacto, tal como es su costumbre en las redes sociales. La buena actuación del crack Rosarino en el puñado de minutos se disputó en la segunda parte luego de reemplazar a Fideo Di María. Le hizo ganarse la primera ovación del año por parte de los aficionados del Paris Saint Germain. Su apellido en cada partido que juega La Pulga se hizo tendencia. Y además varios usuarios utilizaron una foto que se hizo viral en la que el número 30 domina con su sabiduría habitual una pelota que le había quedado bastante alta incluso a la altura de su cabeza. Recordemos que Lío no jugaba desde el 22 de diciembre y en esta ocasión no fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA, que comenzará el jueves cuando la Argentina visite a Chile y luego reciba a Colombia el martes 1 de febrero por las eliminatorias. De esta manera la estrella Rosarina podrá continuar su apuesta a punto en su club en el año del Mundial de Qatar y con esta decisión de no participar con la albiceleste, evita además nuevos malestares en los dueños de su pase y en el manager de la institución, el brasileño Leonardo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!